La iniciativa conocida como la Ley Jacobo, tiene como objeto establecer medidas que hagan efectiva la protección del derecho fundamental a la salud de los menores de 18 años con diagnóstico o presunción de cáncer, declarar su atención prioritaria y fortalecer el apoyo social que recibe esta población. Salimos a las calles para hablar con algunos ciudadanos sobre este proyecto y conocer sus opiniones al respecto. Esto fue lo que nos contaron. Es un proyecto muy importante porque partamos de un hecho que la niñez es de primera atención y el cáncer es una enfermedad muy tenaz, entonces debemos tratar de que esos niños reciban la mejor atención posible. Y me parece bien que hagan algo por ellos, son niños indefensos y más que todo son de familias que son muy pobres, que no tienen los recursos para llevarlos a un centro médico a un hospital a que los atiendan y si esa ley sale, pues sería genial. Me parece muy bueno que el Congreso de la República esté financiando este proyecto ya que la atención de salud es muy mala y más a estas personas que padecen una enfermedad que a corto, mediano o largo plazo pueden tener sus consecuencias y en lo peor de los casos morir. Para mí es una cosa muy importante y ojalá todas las enfermedades que son así catastróficas el Estado respondiera. Me parece muy interesante y ojalá de manera inmediata se apruebe esa ley porque el sistema de salud los tiene totalmente abandonados. Este proyecto de ley que cumplió su trámite en la Cámara de Representantes pasaría a segundo debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley de la República.